El miedo está haciendo que te detengas a emprender. Hoy quiero contarte el caso de Jairo Vidosa, un emprendedor venezolano que desde la misma bar que se mete en Venezuela está emprendiendo y rompiéndola en el mundo digital. Porque el miedo, sí, el miedo va a estar, pero tienes que aprender a administrarlo y dar el paso. Vamos con la entrevista. Hola, amigos del Club de Emprendedores. Como dijimos en la introducción, hoy estamos en este ciclo de emprendedores digitales y tenemos como invitado a un emprendedor venezolano que le está rompiendo en el mundo del Internet. Él es Jairo Vidosa, él es CEO de EmprenderQO y dueño de la comunidad no oficial de español más numerosa del Manchester United en Twitter. Tiene más de ocho años en el mundo de las redes sociales y el periodismo deportivo. Es graduado como licenciado en Educación, pero en Comunicación Social. Y está hoy con nosotros desde Parquisimeto. Jairo, muchísimas gracias por aceptar la invitación a nuestro programa. No, muchísimas gracias a ti por esa introducción y bueno, esperemos estar aportando bastante valor con los temas que vamos a estar hablando hoy. El tema de emprendimiento, el tema de marketing digital, esas herramientas que están al alcance de todos, pero que quizás no todos utilizamos. Muy bien, Jairo. Y justamente hablar de eso, ¿no? Hoy, digamos que emprender es cada vez más fácil que nunca. El problema es no emprender, el problema es emprender bien. Pero para eso, en Latinoamérica hay estadísticas que dicen que muchos emprendedores, pymes, que incluso ya están ya maduras, hablando de lo que tú comentas, el tema de la tecnología que cada vez está más cerca, de repente estamos no utilizando, desaprovechando, esas tecnologías que cada vez son más fáciles, más baratas, incluso tienen modelos de negocio de lo que se llama freemium, que tú empiezas hasta gratis, hasta que la pruebes, la domines y luego empieces a pagar, pero realmente son pagos relativamente asequibles a lo que hasta hace 10, 12 años sucedía en el mundo de la tecnología, solo era para las multinacionales. Cuéntanos, Jairo, ¿cómo tú has logrado empezar un negocio, un emprendimiento digital, prácticamente trabajando desde tu casa, pero utilizando estas herramientas tecnológicas? Lo principal para mí, Guillermo, fue descubrir mi pasión, apalancarme mi pasión y a partir de ahí construir un proyecto en la plataforma digital. Yo, fanático del Manchester United desde hace años, inicié esta comunidad no oficial del Manchester United para el año 2011, ya voy a cumplir 8 años en este febrero próximo de 2019 y a partir de ahí fue un no parar. Mucha gente me pregunta, bueno, Jairo, pero si me podrías decir una clave, ¿cuál sería? Y yo diría perseverancia. Para mí esa ha sido la clave fundamental. En el mundo de las redes, tú has venido hablando de oportunidades, de qué es gratis y eso, por un lado es positivo, pero por el otro lado nos indica competencia, ¿no? Porque así como se te puede ocurrir algo a ti, se le puede ocurrir algo a miles de personas alrededor del mundo. Entonces, si tenemos competencia, la perseverancia tiene que ser mayor porque los resultados suelen ser a largo plazo. En las redes hay un efecto que vemos un youtuber, que vemos un influenciador, que vemos una persona con una comunidad informativa grande y lo vemos sumamente accesible. Y eso no está mal, pero hay que entender el trabajo que hay detrás de la red porque más allá de que sea un trabajo de freelancer, que es un trabajo de emprendedor, quizás es hasta mucho más fuerte que un trabajo horario de oficina porque yo los fines de semana estoy trabajando, en la noche estoy trabajando, en la mañana cuando muchos no están trabajando, yo también estoy trabajando. Entonces, es también esos pequeños mitos, estuve compartiendo un post en Emprender Cubo sobre esto, cuánto nos cueste el éxito, entender de inicio nos va a preparar, porque si tú estás preparado para el obstáculo, va a ser mucho más fácil que lo superes o que sepas llevarlo paso a paso. Entonces, para mí, la perseverancia ha sido fundamental y realmente tomármelo como un trabajo, porque ¿qué le pasa a mucha gente? Que se quede en el rol de emprendimiento, de pasión, de emprendimiento, pasión. Yo digo, el emprendimiento es muy importante, pero es una semilla. A partir de esa semilla, tenemos que regarla, complementarla, tenemos que prepararnos muchísimo en muchos aspectos que quizás nunca nos hubiésemos imaginado y a partir de ahí nos podemos abrir un mundo de posibilidades mucho más grande. Y quiero ahondar justamente en el punto que tú hablas de la palabra gratis. Gratis es una palabra que cada vez está más profunda porque hay soluciones gratis, pero también muchos emprendedores que sueñan con crear una comunidad se quedan en ese momento en el cual entregas mucho de tu valor gratis y no monetizas. Hablemos de tu caso puntual, Jairo, tú iniciaste esta comunidad del Manchester y hace ya algunos años fue creciendo, es la comunidad más grande de Latinoamérica, pero ¿en qué momento tú encontraste la forma de monetización? Entendiendo como monetización la generación de ingresos. Bueno, cuando agrupas una cantidad de personas con un interés en común, es inevitable que lleguen marcas a solicitar para promocionarse en esa vitrina que tú has colocado. Marcas del Manchester United relacionadas, marcas de fútbol incluso, netamente, me permitieron irme posicionando, pero esto yo lo escalé mucho más allá. Cuando la comunidad del Manchester llega a un tope, yo decido emprender en otro tipo de comunidades. Veo en la red social y no solamente en el Manchester United un potencial muy grande de crecimiento. Empiezo a incursionar en el mundo del humor que en las redes sociales tiene un alcance, un nivel de penetración muy alto. Empiezo a incursionar en cuentas de fútbol, netamente, hoy en día la cuenta de fútbol en Twitter supera incluso la del Manchester United con más de 440.000 seguidores. Entonces, a partir de ahí, establecer un modelo de negocio, yo entendí que con esta cuenta podía ser mucho, pero si tenía un mayor número de cuentas, el universo de posibilidades iba a ser mucho más grande. Entonces, fui escalando, escalando, escalando y para mí, realmente, Guillermo, esto es emprendimiento. Emprender es algo que no lo pierdes nunca, no es que emprendes una vez y a partir de que emprendes con éxito, pues, dejas de emprender y te sostienes en ese negocio. Emprender es innovar constantemente, emprender es escuchar a tu audiencia y saber qué se está diciendo. Emprender es ver a tu competencia, no solamente para copiar, no solamente para marcar la diferencia, sino para generar esos lazos. Hoy más que nunca vemos marcas que son completamente competidores directos que se están juntando para hacer colaboración. Entonces, estamos en una época de la colaboración, estamos en una época donde el crecimiento tiene que ser en conjunto y donde tu proyecto y tu producto y esto lo hablaba en un directo anteriormente, no debes pensar en una sola forma de monetización porque si tú vendes pizza puedes tener miles de alternativas para vender otro tipo de cosas relacionadas con el producto que tú promocionas, sobre todo hoy con las redes que hablamos de infoproductos, que hablamos de conferencias gratuitas, que hablamos de miles de cosas porque no tenemos barreras, no tenemos límites. El alcance geográfico, el alcance físico ya no es una limitante. Yo hoy, desde este espacio que estoy, puedo transmitir ante 5 millones de personas y no hay nadie que me detenga en ese aspecto. Entonces, hoy tenemos un universo de posibilidades muy grandes y para puntualizar en lo que me comentabas, el modelo de negocio se basó en publicidad directamente, pero en publicidad entre todas las plataformas con las que contaba y convertí a mis competidores, entre comillas, en aliados de trabajo. Todos estábamos en el mismo mundo, todos estábamos vendiendo publicidad pero si nos uníamos, yo podía vender publicidad en los espacios de ellos y ellos podrían vender publicidad en mi espacio. Le ofrecemos un valor diferencial al cliente, todos salimos ganando y terminamos por solidificar un modelo de negocio. Entonces, principalmente ahí fue donde hice mayor enfoque en cuanto a modelo de negocio se refiere sin tomar en cuenta luego Emprender Cubo que ya lo vamos a estar hablando más adelante. Justamente quiero oír, tú decías y yo comparto contigo este proceso de emprender es una reinvención continua, tú empiezas por un camino y luego si vas bien, vas viendo oportunidades que se van creando y tienes que ir a tomarlas, tú empezaste con este proyecto con un primer ejercicio de monetización que era lo más normal y común hace 10 años que es publicidad, pero luego también fuiste creando tu propia marca personal lo que te permitió incluso llegar a hoy manejar más de 30 cuentas digitales, es decir, tú utilizaste ese capital que fuiste creando viste la oportunidad de esto que he aprendido, de estas experiencias que he generado con quien las puedo compartir y que me paguen por eso y se transformó en un nuevo modelo de negocio que era compartir esas experiencias a través de una agencia de marketing digital. Claro y hablas de un factor muy importante, hablaste de recursos y para mí hay tres recursos fundamentales en los cuales yo me he sostenido y los invito a todos a que se sostengan en estos tres pilares, las experiencias que tú tienes, el conocimiento que tú tienes y tus contactos. Esas son tres cosas que mira, te puede dejar tu pareja, puedes sufrir la muerte de un familiar, puedes tener una enfermedad, te pueden pasar miles de cosas, pero eso nadie te lo va a quitar nunca y lo maravilloso de esto es que son tres cosas que dependen única y exclusivamente de ti porque tú puedes invertir en un negocio y te puede ir bien o mal, tú puedes tener un dinero guardado en el banco y puede que el dinero desaparezca o que lo inviertas mal, pero si tú tienes conocimiento, si tú tienes experiencia y si tú tienes contactos que para mí ha sido la moneda más valiosa sobre la cual me he sostenido y me apalanco una y otra vez, eso te va a sostener, eso te va a potenciar y eso te va a llevar siempre a un nivel superior. Entonces, muchas veces tenemos ese networking, tenemos esos contactos, pero no los utilizamos. ¿De qué nos sirve tener personas si no las sumamos a nuestro proyecto o si no nos sumamos a los proyectos de ellos? Esto se trata no de aprovecharte, no, no estoy indicando eso, de sumar, se trata de buscar la manera en que nos juntemos para hacer una relación ganar-ganar, donde ambos obtengamos un beneficio, donde ambos crezcamos y donde ambos tengamos un posicionamiento mucho mayor. Partiendo de eso, entonces, Jairo, tú creas Emprender Cubo como una experiencia para transformar el marketing digital de marcas que te buscaron a partir del capital que hayas ganado. ¿Cómo nace Emprender Cubo? Y entiendo que de esa cuenta de Instagram que nació o cuenta en redes sociales, hoy incluso está evolucionando y va a ser una gran plataforma desde la web para ofrecer webinar, podcast y en general contenido de valor para tu comunidad de emprendedores digitales. Totalmente, Emprender Cubo nace porque yo en esos inicios no tuve una mentoría digital ni física y hoy en día con la experiencia que cuento, me di cuenta que mis tareas del día a día se convirtieron en rutinarias, mis conocimientos son rutinarios, pero esos tips para una persona, un consejo que yo tenga de mi día a día puede ser la solución a muchas cosas. Entonces, Emprender Cubo nace de esas ganas de poder ayudar y de poder aportar de forma gratuita principalmente a través de la plataforma de Instagram y de Twitter con transmisiones en vivo y evolucionarlo mucho más ya que la gente me conozca a mí como la persona que ha emprendido con éxito, que me conozca a mí como un asesor de marketing certificado por mis años de experiencia y a través de eso he podido dictar talleres, he podido dictar conferencias, hoy en día me encuentro asesorando a un gran número de personas, no solamente en el área de marketing digital sino también en el área de emprendimiento porque me di cuenta que yo fusioné estas dos aristas, empecé como emprendedor pero me apalanqué en el marketing digital, entonces, hoy la gente está buscando experiencias, Guillermo, la gente quizás no está buscando tanto esa teoría porque la teoría te metes en Google y cuánta cantidad de información puedes conseguir, la gente se va a YouTube porque en YouTube llega una persona que te cuenta su experiencia y te dice así lo logré yo y estas son las herramientas que tú puedes utilizar, emprender cubo es romper el estatus cubo social a través del emprendimiento, ese es el significado de emprender cubo, bueno, ya hoy sumo una comunidad de más de 60 mil personas en Instagram, más de cerca de 15 mil personas en Twitter y esa ayuda constante, esa retroalimentación, ese también entender que los emprendedores o las personas que queremos hacer las cosas diferentes somos mucho más de lo que creemos, quizás yo desde mi cuarto esos primeros tres años pensaba que lo que yo estaba haciendo era una locura, mis amigos me lo indicaban, algunos familiares me lo indicaban y pensaba que yo era un loco que estaba a contracorriente pero cuando salgo con emprender cubo me doy cuenta que somos muchos más locos los que queremos o intentamos hacer las cosas diferentes, los que creemos en nuestra pasión, los que creemos en nuestros talentos y a partir de ahí trabajamos constantemente no solamente para ofrecer un servicio o un producto de valores sino para inspirar que es mucho más poderoso y mucho más potente de lo que creemos, tú desde tu trabajo bien hecho, tú desde tu trabajo bien concebido estás inspirando a miles de personas, muchas te lo dicen y muchas en ningún momento te lo dirán pero tú estás siendo el motor para muchos de ellos también. Jairo, eres muy inspirador y no puedo dejar hacer esta última pregunta porque muchas veces nos derrumbamos cuando queremos emprender y nos golpea las circunstancias, los temas externos, tú estás en Venezuela, sabemos la situación que vive en estos últimos años Venezuela y quienes estamos en otros países latinoamericanos, Ecuador, Argentina, Chile, Bolivia, etcétera, a ver, acá en Latinoamérica hemos vivido siempre en crisis pero sin duda que lo que sucede en Venezuela es digamos que atípico pero tú con tu actitud, con tu inspiración demuestras que hoy las barreras ya solamente son mentales, cómo emprender y cómo tú lo estás logrando con éxito. Bueno, te cuento, ayer estuve en un evento ante cerca de más de 500 personas, estaba dictando un compañero, Gabriel Lagarde, entonces es en medio de una crisis, en medio de una situación tan difícil, históricamente una de las situaciones más complicadas que se ha vivido, habían 500 personas dispuestas a escuchar otra historia de emprendimiento, a escuchar otras herramientas y son personas que sin temor a equivocarme te podría decir en un 90% tienen negocio funcionando dentro de esta coyuntura, dentro de esta dificultad que se encuentra en Venezuela. ¿A qué nos indica esto? Que los límites son mentales, que nuestra perspectiva es la que crea la realidad, la realidad no debe crear nuestra perspectiva, esta frase es muy importante que la entendamos porque muchas veces nos dejamos llevar por esa realidad externa que en muchas ocasiones no la manejamos porque muchas de las cosas que suceden, sobre todo en un país, quizás en tu metro cuadrado tú puedes manejarte, pero en un país es mucho más difícil que tú tengas un impacto sumamente grande o que puedas generar un cambio. Pero si tú te enfocas en tu metro cuadrado y empiezas a entender que tu realidad es tuya netamente y que tú puedes empezar y que tú puedes empezar a cambiarla con mucha formación, sobre todo porque en Venezuela hoy más que nunca los que están saliendo adelante son las personas con formación, son las personas que se dedican constantemente a ir más allá porque una crisis te lanza hacia abajo o te impulsa hacia arriba. La crisis saca lo mejor o lo peor de ti. Si te quedas en el medio vas hacia abajo. Tienes que ir siempre empujando hacia arriba para poder mantenerte y sostener. Entonces yo invito no esperes que una crisis te atrape a los que nos escuchan desde otros países y a los que escuchan desde Venezuela muy importante la formación. Hoy en día tenemos al alcance de un clic una cantidad de información impresionante. Debemos dedicarnos a formarnos para poder marcar la diferencia y para poder afrontar la crisis y todos los obstáculos de una forma diferente. Yo siempre digo la perspectiva que yo tengo del miedo siempre lo comento el miedo es adrenalina el miedo tú lo debes convertir en tu mejor aliado hay personas que dicen bueno yo espero en algún momento no tener miedo en el momento que no tengas miedo te vas a tener que retirar de eso claro vas a tener que retirarte de eso que estás haciendo porque no te estás exponiendo no estás saliendo de tu zona de confort el miedo te indica que no puedes fallar el miedo te indica que te estás enfrentando a una situación nueva el miedo es compromiso entonces no esperemos la situación ideal empecemos a accionar ahora eso sí con mucha formación con mucha responsabilidad buscando los aliados estratégicos entendiendo que quizás no puedes hacer todo que quizás tienes que delegar pero lo importante es empezar si no empezamos ese mar de dudas nos va a estar atormentando una y otra vez y nos vamos a quedar en la inacción entonces debemos hacer un plan siempre les digo lo más poderoso que tenemos en el mundo es papel y lápiz papel y lápiz diseñar un plan y a partir de ahí se nos va a abrir un universo de posibilidades muy grande 100% de acuerdo Jairo yo siempre he dicho que el miedo es una gasolina una gasolina que te empuja a avanzar y el miedo siempre va a estar ahí el problema no es tener miedo el problema es administrar ese miedo para finalizar Jairo un pequeño segmento que se llama mentalidad emprendedora voy a hacer tres preguntas súper cortas que requiere de ti respuestas muy cortitas de lo primero que tenga la mente ok perfecto Jairo inicialmente que te detenía a emprender miedo en su inicio en tu quehacer diario que herramienta digital es la que más utilizas alguna app alguna página web que crees que le pueda servir a nuestros amigos emprendedores yo que utilizo mucho twitter utilizo la plataforma tweet deck que es una herramienta certificada por twitter que te ayuda muchísimo a programar a visualizar a segmentar el contenido es muy bueno espectacular y una última pregunta Jairo si tuvieras una varita mágica para regresar 10 años atrás que le dirías o recomendarías a Jairo Vidosa que piense en un modelo de negocio desde el inicio que entienda que para poder ofrecer un mayor contenido de valor y para poder evolucionar se necesita el sostén económico la gente que te diga que no necesita dinero es porque nunca lo ha tenido realmente cuando uno tiene dinero entiende las posibilidades que te da es un recurso no es el principal pero es un recurso muy muy importante entender todo como un modelo de negocio desde el principio como emprendedor va a ser la clave del éxito y va a ser lo que te va a permitir no ponerte techo espectacular Jairo la verdad es que me encantó esta entrevista muy inspiradora y te felicitamos y te deseamos que en todo lo que vayas a emprender porque este camino como dijimos no termina recién está es en la mitad y todo está por crearse que vaya súper bien como está ahora no muchísimas gracias a ustedes por la invitación de verdad que es un placer siempre estar hablando de emprendimiento siempre estar buscando motivar desde nuestro espacio y entender que el universo de posibilidades que tenemos es muy grande yo no cuento mi historia para vanagloriarme ni por un tema de ego sino para motivar y para impulsar para que entiendan que si yo pude ustedes también van a poder absolutamente mucho más porque yo estoy colocando mis herramientas a disposición para que todos puedan utilizarlas y a partir de ahí construir proyectos de emprendimiento mucho mejores muy bien muchísimas gracias Jair y nos vemos en una próxima oportunidad chau chau seguro muchísimas gracias chau 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 chau